Hola, soy Fabricio Segovia, al ex alumno de la maestra Ángela. Yo conozco a la maestra desde que tengo 15 años, cuando fui a audicionar al conservatorio. Y bueno, desde ahí hemos hecho una grandiosa amistad. Fue mi profesora desde el último semestre del técnico. Ella me graduó del técnico y también fui mi maestra en el superior. De las cosas que más me han marcado dentro de las clases de la maestra Ángela, ha sido su pasión con la enseñanza, su amor y su dedicación para enseñar el arte de tocar el piano. La maestra Ángela ha sido para mí también una amiga y también como una madre. Dentro de los bonitos recuerdos que tengo con mi querida maestra, han sido mis recitales de grado, donde siempre me acompañó, siempre estuvo conmigo, desde un inicio hasta un final, apoyándome y motivándome. E incluso fuera del conservatorio, también los recitales que di, brindándome todo su apoyo. Hola querida maestra, no tengo las palabras suficientes como para agradecerle lo mucho que ha hecho por mí. Le tengo mucho cariño, mucho respeto. Gracias a usted soy lo que soy ahora. Así que, una vez más, gracias por todas las enseñanzas, por su tiempo y por su cariño conmigo. Gracias maestra. Hola, mi nombre es Estefania Riva de Meira. Hola, mi nombre es Juan Pacheco. Y bueno, en este día queremos mandarle un saludo enorme a nuestra querida maestra Ángela, a quien le queremos con todo el corazón, que le pensamos siempre y le extrañamos mucho. Estefania y yo tuvimos el gusto de ser sus alumnos. Yo empecé más o menos en el año 2005, 2006. Y yo empecé a inicios del año 2004, más o menos. Entonces, bueno, tenemos muchísimas, muchísimas experiencias, anécdotas, recuerdos. Cuando estábamos en el conservatorio y conocimos a la maestra, realmente en aquellas épocas era un reto súper grande para nosotros poder ser alumnos y tener el privilegio, sobre todo, de poder recibir sus conocimientos, sus enseñanzas. Y para nosotros es realmente un gusto poder hacer este saludo en homenaje a Ángela. Una de las cosas más grandes que ha dejado sobre todo en mi vida ha sido que uno tiene que ser muy perseverante, muy constante en lo que hace, fijarse mucho en los detalles, fijarse mucho en las cosas, en las pequeñas, las pequeñas cosas y los pequeños detalles son lo que nos hace grandes, no necesariamente en la música, sino en general. Y yo quiero decirle a Ángela que ella fue más como mi segunda madre. A veces yo le hacía más caso a Ángela que a mi propia madre. Y siempre, siempre tenemos muchos lindos recuerdos aquí con Perlita cuando conversamos y nos acordamos. Es muy lindo haberla tenido de maestra y sobre todo haber podido ser sus estudiantes de piano. Sabemos que usted es la mejor maestra del país y ha formado a los más grandes pianistas que tiene este país. Entonces queremos mandarle un grande abrazo en este día que es su homenaje. Sí, bueno, como dice Juan, Ángela ha sido como una segunda madre. Y bueno, pues ahí nos enseñó perseverancia, paciencia y que siempre puedes ser mejor. Siempre puedes dar algo más. Siempre las piezas pueden salir mejor. Buscar ser el mejor. Y realmente ser alumno de Ángela fue un privilegio. Creo que en el conservatorio todos queríamos ser sus alumnos. Porque tiene mucho conocimiento, es una gran maestra. Y no solamente una maestra, ya no es una maestra en la vida. Siempre nos aconsejó y bueno, ha estado presente desde el inicio en nuestra vida. Desde el inicio de nuestra vida como pareja. Entonces, sí, queremos enviarle un abrazo gigante. Todo nuestro cariño, como dice Juan, siempre nos acordamos. Siempre tenemos algo que conversar de Ángela. Y siempre que nos encontramos con otros alumnos de ella, es parte de nuestras conversaciones. Sí, así que le mandamos un fuerte abrazo, Ángela. Cuídese mucho. Y esperamos que siga adelante también en este lindo arte. Siga impartiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones. Y que sepa que nosotros también seguimos con su legado, como quien dice. Y vamos a seguir siempre honrando y haciendo siempre presente sus enseñanzas. Igual a nuestros alumnos y a las generaciones que vienen en el futuro. Un abrazo. Un abrazo gigante. Buenas tardes. Hoy me encuentro aquí para mandarle un cariñoso saludo a mi maestra Ángela. Quería comentar que cuando tenía 15 años comencé clases con la maestra Ángela. Parece ahora, hace mucho tiempo. Desde ese momento, ella formó una parte muy importante de mi vida. Tanto musical como personalmente. Pues además de su calidad como maestra, la maestra es un excelente ser humano. Y yo he tratado siempre de mantener mi amistad con ella, pues siempre me ha brindado cosas muy importantes. Creo que ella ha tenido una extraordinaria carrera musical. De sus manos han salido infinidad de alumnos que han aprendido a amar el arte y a buscar siempre mejorar. De todos los aspectos de su vida. Además de ser siempre para todos, creo, sus alumnos, una amiga incondicional con la que se ha podido contar en todos los momentos de necesidad. Lo que siempre, en mi caso, he agradecido a la maestra. Felicidades, mi maestra Angie. Que Dios le bendiga mucho. Y que le dé vida para seguir fomentando el arte en las nuevas generaciones de chicos que aman el piano. Usted es la artífice de muchas de las grandes personalidades pianísticas que existen en este país. Y creo que todos debemos darle las gracias por esos logros. Entonces, le mando un gran abrazo, maestra. He tenido la suerte y enorme satisfacción de conocer a la maestra Ángela. Durante algunos años, fui su estudiante de piano en el Conservatorio Nacional de Música. Tiempo en que pude conocerla como profesional y como ser humano. Y puedo afirmar que es una maestra con gran calidad humana, con gran espíritu y amor por la música. Me siento feliz de haber realizado gran parte de mis estudios de piano con Ángela, como cariñosamente la llamo. Me ha impactado de ella su pasión y su entrega total en la formación de sus estudiantes como pianistas académicos. Su gran sensibilidad por la música y su sonido claro y puro en la ejecución del piano. Características de una excelente pianista y maestra. Momentos inolvidables con la maestra Ángela son muchos, pero puedo destacar dos conciertos ofrecidos en la ciudad de Porto Viejo. El uno donde nos reunimos algunos músicos del Conservatorio Nacional de Música y el otro en homenaje al natalicio del compositor Constantino Mendoza. Estos dos conciertos quedaron marcados en el corazón de todos los manaditas. Ángela, querida, reciba desde Cuenca, Ecuador, un abrazo gigante lleno de mucho cariño. Quiero agradecerle por ser mi amiga, por mi formación como pianista y por formar parte de mi vida. Hola, mi nombre es Tula Sinolivos y yo fui alumna de la maestra Ángela. Creo que mis inicios con la maestra Ángela fueron desde que yo ingresé al conservatorio, ya que ella fue la persona que me tomó mis pruebas de ingreso prácticas. Dos años después, yo fui con ella a ser estudiante de piano principal y me gradué con ella. Una de las cosas que más me ha marcado de ser alumna de la maestra Ángela es la constancia. Muchas veces los estudiantes, en nuestra época de estudiantes, no solemos ser muy constantes y siento que esto es algo que la maestra Ángela reforzó en mí. Y también el orden, la limpieza, siento que es una de las mejores cualidades que yo he aprendido de la maestra Ángela a ser ordenada con mis partituras, mis carpetas y todo lo demás. Y le agradezco muchísimo por eso. Uno de los recuerdos más lindos que tengo con mi maestra Ángela es cuando, después del proceso de sacar una obra, en el momento de poner dinámicas en la obra, era un momento muy nuestro como estudiante, maestro, maestro, estudiante, cuando poníamos dinámicas y la maestra Ángela me decía, fuerte, tú la sí, fuerte, sin vergüenza, tú la sí, tienes que tocar sin vergüenza, fuerte o piano, piano. Siento que la emoción que yo sentía en ese momento era como muy única, era muy, muy lindo y lo sentía muy lindo y todavía lo siento. Ese es uno de los mejores momentos de la vida para mí, sentir como esa emoción, maestro, estudiante. Y, bueno, yo les quería agradecer mucho a maestra Ángela, la recuerdo con mucho cariño y la llevo siempre en mi corazón. Igual a la maestra Mariné y a mi profe Cristina, las quiero muchísimo y las guardo siempre en mi corazón. Y muchas gracias por todas sus enseñanzas. Mis inicios con la maestra Ángela se dieron cuando yo ya era adolescente y estaba cerca de terminar el colegio. Recuerdo, tuve la oportunidad de empezar a estudiar con ella y aproveché esa circunstancia. Ella era jefe de área del conservatorio y me ayudó mucho durante mi estancia en el conservatorio como estudiante. Lo que más me marcado como estudiante de Ángela era que era muy detallista y, por lo tanto, muy exigente. Entonces, eso le obligaba a uno también a exigirse sobremanera mucho más. Recuerdo que, además del repertorio que ella siempre me daba, yo también me gustaba estudiar otro tipo de repertorio adicional y después mostrárselo. Eso fue muy nutritivo para todos. Un bonito recuerdo de los tantos que tengo, además de mi vida de estudiante. Ya cuando empecé mi vida profesional, hubo la oportunidad de hacer un concierto. Recuerdo que eran dúos a cuatro manos entre todo el área de piano en aquel entonces. Yo tuve la oportunidad de tocar también con la maestra. Y eso es un bonito recuerdo, ¿no? Poder acoplarse así a la que fue tu profe y que siempre le sigues viendo con el mismo respeto, cariño y admiración. Y otro recuerdo así que es agradable siempre era su buen humor con el que podríamos saludarnos en los pasillos del conservatorio cuando yo iba a visitarle. Y eso siempre me fue muy, muy grato. A la maestra le envío un afectuoso saludo. Primero, mis respetos, mi consideración, mi sincero homenaje por todos los años que se dedicó a la pedagogía, a enseñar, a formar muchos estudiantes. Muchos de ellos que han hecho muy buena trayectoria en el piano o como docentes. Y además, mi sincero homenaje como un muy buen ser humano que le caracterizaba. Un abrazo, maestra. Querida maestra Ángela, en este día especial ha venido a mi mente el recuerdo del primer día de clase con usted. Ese día en el que, gracias a Dios, tuve la oportunidad y la suerte de que me acogiera como su estudiante. Tenía ya 12 años cuando empecé realmente a comprender lo que significa tocar el piano, a disfrutar la riqueza sonora que puede lograrse al trabajar cada nota, cada frase y aprender a escuchar lo que se toca. Vienen a mi mente y resuenan en ella cada una de sus enseñanzas, sus ejemplos, su paciencia, sus palabras. Recuerdo cuando tocaba y cantaba junto a mí para lograr la sonoridad que buscábamos. Cómo olvidar cuando usted tocaba las obras para escoger el repertorio. Su forma de interpretar, a pesar de estar leyendo, siempre permanecerá en mi mente. Era muy difícil escoger cuando todo le sonaba tan bien. Su tenacidad y perseverancia para no pasar por alto ninguna anotación o detalle de la partitura. Su forma sutil de exigir y motivar a la práctica diaria me ayudó a lograr el título de bachiller y de tecnóloga en el Conservatorio Nacional de Música. Puedo decir que tengo el orgullo de haber sido su estudiante y de que haya nacido en mí la inclinación por la docencia. He tenido la dicha de trabajar junto a usted por 20 años en el Conservatorio Nacional y durante este tiempo ser testigo de su aporte a la formación pianística en el Ecuador. Le debemos demasiado. Le admiro intensamente y le agradezco en nombre de todos quienes hemos recibido de usted su ayuda, sus conocimientos y todos los sabios consejos que cambiaron nuestras vidas para bien. Es usted un monumento a la excelencia en nuestro país, un ejemplo a seguir como ser humano y como maestra. Me siento muy emocionada con la realización de este festival, por el merecido reconocimiento y homenaje a su persona y su trabajo. Le quiero mucho. Un abrazo. Yo comencé mis estudios con la maestra Ángela en el año 2007. Recuerdo que con mis papás habíamos ido a hablar para ver si me podía dar clases. En ese momento, el año lectivo ya comenzó en el Conservatorio Nacional. Pero la maestra, de todas maneras, aceptó darme clases particulares por seis meses para así continuar y después entrar al conservatorio. Algo que recuerdo y que agradezco mucho de la maestra Ángela es la confianza que me brindó siempre. Desde el momento en que le dije que yo quería ser pianista y que quería estudiar en otro país para mejorar, mejorar como músico, como artista. Ella nunca dudó en mí. Siempre me brindó la confianza, siempre me apoyó. Me preparó para enviar audiciones. Y creo que eso es muy importante, la confianza que tenga el maestro con el alumno. Un recuerdo muy lindo que tengo es un día, era 25 de agosto, el cumpleaños de la maestra Ángela. Yo fui a saludarla de sorpresa, solo quería darle un regalo. Y cuando abro la puerta estaban un poco de profesores que habían armado una mesa que como eran vacaciones iban a celebrar el cumpleaños. Yo, por ser el único alumno, yo no pensé quedarme, nada, solo quería dejar el regalo. Y la maestra y el resto de profesores me dijeron que me siente con ellos para celebrar juntos. Eso fue un lindo recuerdo que tengo, que espero que se pueda repetir. Bueno, ahora, ya después de tantos años que no he visto a la maestra, quiero decirle que nunca la he olvidado. Nunca voy a dejar de estar agradecido con usted. La quiero mucho, la extraño, espero que nos podamos ver muy pronto. Y le deseo lo mejor, mucha salud para todos, para su familia. Y eso, muchas gracias por todo, maestra Ángela. Le mando un abrazo. Hola con todos. Quisiera primero agradecer al Conservatorio Nacional del Ecuador por esta invitación a formar parte de este festival en homenaje a mi querida maestra Ángela Rutiñán. Tan merecido homenaje que se la hace para homenajear a esta gran maestra que ha residido por tantos años en el Ecuador. Y tenemos el orgullo de presentarla como nuestra maestra. Bueno, los inicios con la maestra Ángela fue más o menos cuando yo tenía 12 años. Allá por el año 2004-2005, yo andaba buscando cambiar de aires, cambiar de métodos de enseñanza. Y recuerdo que mis padres me habían comentado la maestra Ángela. Mis padres son músicos también, son de Loja. Y mi madre, María Gustavá, ella antes había tenido clases con el maestro Hensel, que en paz descanse. Y me habían comentado que la maestra Ángela estaba dando también clases de piano. Y bueno, se contactaron. Y yo tuve que audicionar. Recuerdo que fui a audicionar en el estudio que la maestra tenía allá por el parque El Elegido. Muy nervioso. No sabía si podía entrar. Porque sabía lo que significaba estudiar con la maestra, el nivel, las exigencias, el estudio. Y gracias a Dios pude entrar. Claro, desde entonces comenzó mi carrera con la maestra, mis estudios. Y fue muy gratificante. Aprendí mucho, mucho, mucho. No solo de la parte musical, pero también de lo que se necesitaba, ¿no? Para poder llegar a otros momentos, a otros niveles. Tanto de ejecución del piano como el ser artista. Otro recuerdo que también tengo, muy bonito, es todas las horas de ensayo que tuve con la maestra. Me acuerdo que con ella preparamos el concierto número 2 de Beethoven. Lo preparamos. Yo toqué con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Y lo que más me gustaba era ir al Conservatorio Nacional a practicar la obra a dos pianos, junto a mi maestra. Y yo tocaba el segundo piano. Y recuerdo que eran unas sesiones de práctica largas, pero eran muy gratificantes. Era muy bonito poder hacer música con la maestra. Y bueno, después de tantos años, lo he tocado en el concierto algunas veces. Lo toqué en Estados Unidos. Y siempre recuerdo las exigencias que mi maestra me ponía a tocar. Tanto en estilo como en la técnica. Y qué es lo que uno quiere compartir con la audiencia, ¿no? Cosas que me han marcado mucho de la maestra justamente ha sido eso. Ella siempre procuraba, conmigo al menos, esa búsqueda del estilo de la obra, del compositor, del periodo. Si estamos en un periodo clásico, romántico, barroco. Cómo tiene que sonar la obra. Cómo tiene que sonar el artista. Cuáles son... El compositor, disculpen. Cómo tiene que ser tomado el estilo, ¿no? Entonces, recuerdo que en mis clases, en mis sesiones, yo tocaba las obras. Y muchos de los comentarios iban dirigidos a eso, ¿no? Cómo tiene que sonar Beethoven cuando tocas Beethoven. Cómo tiene que sonar Brahms. Cómo tiene que sonar Chopin. Y eso hasta el día de hoy me ha servido mucho realmente. Creo que ha sido una de mis fortalezas durante mis estudios en Estados Unidos. Y he recibido muchas buenas opiniones en base a eso. Y cuando hablamos de ese tipo de cosas, siempre recuerdo a la maestra porque ella fue la persona que realmente me empujó para tener ese oído musical en cuanto a los estilos. ¿Buenito recuerdo a la maestra? Bueno, tengo muchos. O sea, tal vez unos que no puedo contar en este momento, pero el que más... Siempre me encantaba a mí ir a tomar clases en la casa de ella. Yo tenía clases, recuerdo, los domingos a las 8 de la mañana en el apartamento de la maestra en Quito. Y bueno, al principio mis papás me llevaban porque realmente era chiquito. Pero después cuando ya crecí, cuando cumplí los 18 años, yo manejaba, me levantaba a las 7, 6 de la mañana. Me listaba e iba a la casa de la maestra al departamento que es hermoso. Es un museo. Recuerdo haber entrado muchas veces y decir, wow, esto es increíble. Siento que estoy entrando a un museo a tener clases. Entonces, recuerdo siempre verlo al maestro Hensel. Subía en el ascensor, bajaba con sus estudiantes, conversaba un poco conmigo. Y a veces, inclusive, la maestra ofrecía un refresco o algo. Era muy acogedor, era muy bonito. Era un ambiente de muy buena energía. Y aparte, hacíamos música, ¿no? Bueno, yo aprendía. La maestra me decía qué hacer. Pero siempre con muy buenas intenciones y con mucho cariño. Esas son de las cosas que más aprecio de la maestra. El cariño que daba a sus estudiantes y todo el esfuerzo que ella pone por sus estudiantes. Bueno, y por último, quisiera mandarle un saludo a mi querida maestra Angela. Le agradezco por todo. Le agradezco por todo este camino. Por todas las enseñanzas. Por todo el tiempo. Créanme que yo siempre la llevo presente a donde voy. Porque usted ha sido parte de todo lo que me ha pasado en la vida. En la parte musical y en mi carrera. Siempre que pienso en todo lo que viví con usted, lo llevo muy cerca a mi corazón. Y pues por último, solo quisiera decirle gracias a usted, maestra. El homenaje es muy bien hecho para usted. No se esperaría nada menos por la persona que es usted. Y por todo el cariño que nos ha dado a mí y a mi familia. Y yo sé que todos los estudiantes que hemos pasado por usted. Es un honor haber sido parte de sus enseñanzas y haber estado a su lado. Le agradezco mucho, maestra. Espero darle un abrazo pronto. Mis primeras clases empiezan en el 2016 con mi maestra Angela. Yo estaba por graduarme y me ayudó a preparar mi concierto de grado. Me gradué con un alto puntaje. El cual esto me ayudó a dar un concierto en Colombia Manizales. También he podido tocar en varias provincias del país. En las Islas Galápagos. Viendo mi nivel, he logrado tocar en orquestas. En grupos de cámara. He acompañado a solistas como cantantes, violinistas. En fin. Todo esto he logrado gracias a que mi maestra pudo elevar mi nivel. Ser alumno de mi maestra Angela es un gran privilegio. Porque me ha marcado mucho. Estudiar con la maestra Angela Roushanian es otro nivel. Porque te hace ver el mundo de la música de otra manera. Es como decir, te quita la venda de los ojos. Que veas como se debe interpretar. Lo cual a mi me faltaba mucho antes de sus clases. Yo tocaba no musicalmente. Tocaba por tocar las notas. Y mi maestra ahora me ha ayudado mucho a interpretar muy bien las obras. Y gracias a ello yo ahora puedo tocar más emocionalmente. Y por eso he logrado también realizar varias composiciones. También he logrado meter a concursos y saco algunos premios. Y todo esto también ha sido por mi maestra Angela. Bueno, tengo varios recuerdos bonitos con mi maestra. El que más lo guardo es cuando yo pude dar un concierto con una orquesta del conservatorio. Fue un concierto de Bach. Fue un bonito recuerdo antes del concierto. Me dijo unas palabras de no la recuerdo muy bien. Pero fue bonito eso. Cuando me preparó para el concierto antes de dar ese día. Y me sentí de lo mejor. Y pude dar un buen concierto. Y mi maestra estuvo muy contenta. Quiero mandar un saludo a mi maestra Angela. Agradecerle todas sus enseñanzas. Agradecerle que me ha llevado a varios conciertos suyos. Y que le estoy muy eternamente agradecido, maestra, por sus enseñanzas. Que ahora soy lo que soy gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.